La base que teníamos el año pasado sea capaz de hacerle el camino más fácil a todos los nuevos. Estos partidos siempre vienen muy bien, porque los rivales lo dan todo, porque son partidos complicados y vienen con mucha carga de trabajo. Pero bueno, jugadores como Oscar Rubio, que ha llegado bastante, con menos entrenamiento y tiene un nivel aceptable. Servando, Mantecón, Mimo Fran Machado, que ha marcado hoy su primer gol. Bueno, es importante que nos vayamos conociendo.